El cineasta mexicano Guillermo del Toro aparecerá la próxima semana en un capítulo especial de la nueva temporada de Los Simpson, en la imagen que compartió el realizador mexicano a través de su cuenta de Twitter, el dos veces ganador de él. Oscar aparece con «Montiburs» en su mansión, en 2013, con motivo de su participación en «La casita del terror». El director de «La forma del agua» realizó la animación del «Opening», con todos los elementos fantásticos que ha creado. Para la serie de la familia amarilla, actualmente Del Toro trabaja en la adaptación de «Pinocho», en forma de musical stop-motion, y estará ambientada durante el ascenso del fascismo en la Italia de Mussolini. ¡Gracias!